Vamos a resolverlo con un piedra, papel y tijeras. Bien, lo resolveremos con un juego de azar. ¿Piedra, papel y tijeras? ¿Qué es eso? No sabes qué es piedra, papel y tijeras, Gey. Solo dime qué es piedra, papel y tijeras. Es un juego del mundo humano. Este es piedra, esto es papel y esto es tijeras. ¡Qué tontería! ¿Entendiste, Gey? No soy tonto. ¡Ah! Y los principiantes solo pueden usar papel. De acuerdo. No le mientas, Kuwabara. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Qué suerte tengo! ¡He ganado! Espera, tú abriste la mano después que nosotros... ¿Qué dices? ¡Pero tú eres un principiante! ¿Cómo lo supiste? No subestimes el poder del tercer ojo. ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Piedra, papel y tijeras! Parece que el equipo Urameshi está decidiendo quién será el próximo peleador con piedra, papel y tijeras. ¿Pues acaso este será su plan? ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Demonios! El equipo Urameshi finalmente ha decidido quién peleará...